¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias, soy reportero de Contrapunto Noticias. Con el pretexto de realizar operativos contra la trata de personas en la zona hotelera de Cancún, que en realidad son en contra del comercio informal, u otros operativos patitos las autoridades municipales están dejando de lado el patrullaje en las distintas zonas de la ciudad, donde está operando descaradamente el crimen organizado, zonas que la policía tiene perfectamente detectadas, como Prado Norte, el Arco Vial, la zona de Rancho Viejo, la región 95 o la región 259, por mencionar solo algunas. Su desinterés, temor o como lo quieran llamar, es tan obvio que aunque todos los días se registren intentos de ejecución ataques a balazos, curiosamente nunca hay personas detenidas. Y es una de dos, o no hay suficientes elementos y patrullas para cubrir todo el territorio, o no llegan al lugar de los hechos intencionalmente. Y cuando digo esto no me refiero a su vínculo con el crimen organizado, que sabemos existe por parte de algunos elementos, me refiero al incuestionable temor de tener que enfrentar a un comando armado prácticamente con un triste tolete o si bien les va con armas cortas y algunos portando chalecos antibalas. Sabemos que el combate a la delincuencia organizada no es competencia de la policía municipal, pero sí es su obligación la prevención de los delitos y no lo están haciendo. Además de las actividades de las células criminales, todos los días hay robos, asaltos, en fin, delitos del fuero común y en ese rubro los resultados también han sido muy pobres. Por su parte, los elementos de la Policía Federal que arribaron a Cancún casi no se han visto. La policía ministerial no se da abasto con las carpetas de investigación que tiene pendientes y de la PGR en Quintana Roo. Mejor ya no decimos nada porque no hacen nada. Apenas hace unos días se nombró al nuevo delegado que viene recién desempacado de Morelos, donde estuvo poco menos de un año. Llega a un estado donde la delincuencia organizada ha operado a sus anchas desde hace más de 18 años, particularmente en Cancún, pero que su accionar se volvió más evidente en 2004 cuando las ejecuciones se incrementaron, pero además asesinaron elementos activos de la extinta Agencia Federal de Investigación, donde otros de sus compañeros estuvieron involucrados. Tan es así que personal de la entonces Ciedo o Iseido arribó a Cancún y desmanteló la delegación de la PGR por sus indiscutibles nexos y también detuvieron a elementos de la Policía Preventiva y de la desaparecida Policía Judicial del Estado. Ese 2004 fue el parteaguas de una situación que se tornó cada vez más violenta, donde células criminales de distintos grupos comenzaron a matarse, entre ellos por el control de la plaza, en ocasiones ante la mirada incrédula de la ciudadanía. Conforme fueron pasando los años, los hechos sangrientos se volvieron cada vez más comunes y, por desgracia, también cada vez menos dignos de asombro. Mucho se ha hablado sobre la penetración del crimen organizado para con las distintas policías, también cómo se han infiltrado con sindicatos de taxistas, especialmente el Andrés Quintana Roo, pero nada se ha podido hacer para cambiar esta situación. Ojalá que con la llegada de Antonio Mendoza Chávez al frente de la PGR en Quintana Roo sirva realmente para combatir al crimen organizado, pues los anteriores delegados sólo calentaron la silla y observaron pasmados cómo la plaza seguía ardiendo. Hasta la próxima.